Y seguimos RECO Tu día canta de suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si tú estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Uy! ¡Rico! 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 ¡Así! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Y el brillo de tus libros ojos negros A lo largo del camino de otro amor Y pensar en lo que te apuraba viejamente Que tú tanto como nunca me sentí Y por estas cosas raras en la vida Si del beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo confundarte sin poderte contemplar Amor de mis amores y me casaré de quererte No hay que dar lo que la gente de eso no se quedará Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa Mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa Mi sufrir Mi sufrir Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa Que no se enterarán Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa Mi sufrir